¡Hay perdón por su muerte en la cruz! ¡Proclamad que hay perdón para todos! ¡Hay perdón para todos los que acuden al Señor Jesús! En el libro del profeta Oseas, vamos a ver, Oseas. En el capítulo dos del libro de Oseas, y el versículo que vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, es el versículo quince. Y le daré sus piñas desde ahí, y el valle de Acor, por Puerta de Esperanza. Amigos y personas que están con nosotros en esta noche, yo deseo con todo mi corazón suplicarles un momento de su atención. Con este mensaje terminamos nuestra grata reunión, pero hay aquel, hay aquella, que esta noche dejará pasar la oportunidad. El sabio Salomón dijo, que tiempo y oportunidad, ocasión, dice que Dios da a la persona. La Palabra dice que tiempo y ocasión, oportunidad. Todas las personas que hacen murieron, esas gentes que están en el infierno, tuvieron oportunidad, como usted, de leer un mensaje del Evangelio. Oiga, señorita, amigo, también esta noche, lo que pasa es que el diablo, usted oí ya, tenemos un enemigo terrible, es un enemigo acérrimo del ser humano. Porque el diablo es el enemigo número uno, el acérrimo de la raza humana. Porque Satanás, no sólo él, quiere ser lanzado al lago de fuego, sino que él desea que toda raza humana esté con él en el lago de fuego. Es lo que el diablo quiere. Por eso sacó a los primeros seres en el huerto de Edén, los engañó, los sacó de ahí. Y ahora la raza humana lo está engañando. Pero usted diría, ¿cómo engaña a Satanás? Fíjese que el diablo trata la forma de controlar su mente. Oye, amigo, hay personas que están con nosotros, el cuerpo está presente, o en la mente no. El diablo lleva a usted a pensar lo que va a ser mañana, lo que va a ser pasado mañana, lo que va a ser la semana que viene. Está sentado, pensando en un trabajo, pensando en un trato, pensando en lo que está pendiente de su vida. Mientras la palabra pasa, y el humano regresa otra vez con esa carga del pecado. Otra cosa que Satanás hace, oye, amigo, oye, señorita, es, relanza al humano miedo, oiga, un miedo se apodera de la persona. Otro es la vergüenza, por eso es de que Adán y Eva se escondieron, tuvieron miedo y vergüenza, porque el diablo les metió miedo, vergüenza. Hay gente que tiene vergüenza, no quiere pasar adelante, tiene miedo, fue tocado con la palabra, pero, que dirán, que se me voy a arrodillar, todos me van a ver, que dirá la gente, no dice nada, es el diablo el que, el que esto le lanza a usted en su mente, y eso lo hace, que usted se quede, oiga, pero esta noche, si Dios sigue tocando su corazón, no se vaya para su casa, con esa carga del pecado, entremos al mensaje, hoy vamos a ver esta palabra, me llama la atención esta palabra, y dice, y le daré sus vías desde ahí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza, ¿qué tiene que ver ese cambio? Oiga, un valle de Acor, por puerta de esperanza, es que le dices, que le dices, dice que valle de Acor, oiga amigo, en la Biblia, hay muchos valles, hay un valle que se llama, valle de lágrimas, donde la gente llora, en ese valle, hay un valle que se llama, valle de sombra de muerte, donde la gente ya está para morir, un valle de sombra de muerte, hay un valle que se llama, Beraca, dice que el valle de Beraca, es cuando la gente, recoge bendición, como aquellos israelitas, que se tardaron tres días, en el valle de Beraca, recogiendo el botín, montones, oiga, de vestido, de plata, comida, que pusieron valle de Beraca, pero este valle de Acor, amigo, quiero explicarle, que significa este valle, desde que un día, un hombre llamado Acán, dice que se robó, se le fueron los ojos, del anatema, vio un lingote de oro, usted sabe que es un lingote de oro, oiga, ¿cuánto vale un lingote de oro? cosa que había hecho José, que nada de tocar, es anatema, es maldición, no toques nada de eso, dice que Acán, de la tribu de Judá, vio un lingote de oro, lo tomó y lo escondió, vio, vaya bien, doscientos ciclos de plata, y lo tomó, y lo escondió, vio un manto abelónico, muy bueno, lo llevó, y lo metió, hizo un agujero, en su casa, y ahí lo escondió, ahí lo enterró, y lo escondió, lo llanguido, pero Dios todo lo mira, había algo oculto, escondido, en la casa de Acán, pero él no ganaba la batalla, porque Dios dijo, hay un anatema, hay un pecado, no se puede, no prevalece, no gana la batalla, hay que sacar, lo que tiene Acán escondido, el fin José, le dijo a Acán, da gloria a Dios, hijo mío, dime que es lo que has tomado, dice que Acán dijo, yo he tomado, 200 ciclos de plata, un manto babilónico, muy bueno, y un lingote de oro, lo tengo en mi casa escondido, lo fueron a sacar, lo llevaron, y cuando lo llevaron, oiga, ahí sabe la palabra, Acor, dice que lo llevaron, no al valle de Veraca, no, no al valle, no al valle, de sombra de muerte, no, lo llevaron a un valle, que se llama Acor, y que significa Acor, dice que el valle de Acor, significa turbación, oiga, porque el pueblo se aturbó, y cuando lo llevaron al valle de Acor, dice que lo llevaron con su familia, y en el valle de Acor, lo apedrearon, turbate, por cuanto has turbado, al pueblo de Dios, lo apedrearon, y quedó con un montón de piedras, y ahí se quedó en el valle de Acor, que significa valle, de turbación, la gente no quería llegar al valle de Acor, oiga amigo, porque es un valle de turbación, el que llegaba al valle de Acor, a turbarse, a morir, pero quiero explicarle esta noche, yo no sé, tal vez hay hombres por este lado, que está en el valle de Acor, esa turbación es su vida, estás turbado amigo, no hay que hacer en tu vida, te está pasando algo en tu vida, con tu familia, no hay que hacer, estás desesperado, angustiado, estás en el valle de Acor, estás turbado, oiga, no hay que hacer en la vida, en lugares que se turban, por lo que ha pasado con su esposo, hay hombres que están turbados, por lo que ha pasado con su esposa, por lo que ha pasado con su familia, no hay que hacer amigo, si la gente, no hay lo que hacer, estoy turbado, no sé si aceptó el Cristo, no, ya le vendió una fiesta, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, qué camino tomaré, oiga, estás en el valle de Acor, estás turbado, hay gente que ha llorado del pecado, está turbado, no hay lo que hacer, no hay la salida, no hay una salida, estás encerrado, estás turbado, en las cosas que te dio la vida, necesitas alguien que te guíe, necesitas a alguien, que te consuele, alguien que tiene una palabra, alguien que te dé una salida de tu vida, ahora viene la palabra, oiga esto, voy a cambiar, ese valle de Acor, no hay una puerta de esperanza, oiga amigo, una puerta de esperanza, y esa puerta de esperanza, ¿cómo será? esa puerta de esperanza, ¿cómo será? esa puerta de esperanza, si es una puerta de esperanza, es algo muy bueno, algo que vas a salir a turbación, algo que es de tus problemas, algo que vas a salir, del valle de Acor, no estás turbado, como Acán, que ahí lo mataron, pero se llama, Dios cambia ahora, por valle de Acor, a puerta de esperanza, y puede ser esa puerta de esperanza, oigamos amigo, porque el tiempo se va ligeramente, ahora vamos a mirar, besa a Dios por la palabra, Evangelio de Juan, capítulo 10, y el versículo es, veamos el 9, Dios soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y amén, esa puerta de esperanza, que orice la esperanza, esa puerta de esperanza, que Dios la cambia, el valle de Acor, por puerta de esperanza, esa puerta de esperanza, se llama Cristo, y amigo, oye la palabra, Cristo dice, yo soy, la puerta, yo soy esa puerta, ese Cristo, y el que por mí entrare, será salvo, oiga, ah, cuánta gente anda, turbado, como Acán, y el valle de Acor, cuánta gente anda llorando, y hemos encontrado gente llorando, no hay que hacer la vida, pero Cristo esta noche, te ha traído, y ese problema que tienes, esa turbación en tu vida, y los deseos que llevas, ahora Cristo, te pone la puerta, la puerta de esperanza, y dice Cristo, esa puerta de esperanza, se llama Jesús, soy amigo, dice Cristo, yo soy, la puerta, dice Él, el que por mí entrare, será salvo, oiga, en esta noche, estás turbado, en el pecado, estás turbado, en los vicios, en la maldad, en el pecado, no hay que hacer, Satanás, te da salida, estás encerrado, en el valle de Acor, pero ahora hay una puerta, no vas a salir, una puerta, y después de entrar, se llama puerta, de esperanza, y Cristo es esa puerta, de esperanza, soy amigo, que Cristo te dice, yo soy la puerta, dice Él, el que por mí entrare, será salvo, esta noche amigo, yo sé, que por este lado, hay hombres que han llorado, en el pecado, se han hallado, una turbación en la vida, no hay que hacer en la vida, pero esta noche, el Señor, te coloca una puerta, de esperanza, para que puedas entrar, Cristo cambia, la turbación, una puerta, de esperanza, de alegría, porque Cristo es, la puerta, yo no sé cuánta gente hoy, va a entrar, por esa puerta, que es Cristo, yo no sé cuántas mujeres, por este lado, van a entrar, por esa puerta, que es Cristo, esta noche señorita, yo sé que por este lado, has llorado, en el pecado, has pasado, hay un valle, de lágrimas, has pasado, un valle, tal vez sonre de muerte, has pasado, tal vez un valle, te verá acá, no te has sentido bien, pero estás esta noche, en ese valle de acorde, de turbación, pero en medio, de la turbación, de tu vida, aparece una puerta, de esperanza, y esa puerta, se llama, Jesucristo, el Hijo de Dios, para que no te vayas, para tu casa otra vez, turbada, para que no te vayas, turbada, otra vez a tu casa, oye amigo, porque por este lado, hay hombres que han llorado, en el pecado, yo sé, que por este lado, hay hombres que han llorado, en la soledad, de la noche, en el tiempo, solitario, has llorado, porque estás turbado, en el pecado, pero esta noche, Jesucristo, ha llegado, a este lugar, con la puerta de esperanza, con la puerta de esperanza, en tu vida, cambiará tu vida, cambiará tu ser, esta noche, cuando vengas, y entras, por la puerta de esperanza, dejarás esa vida, de turbación, dejarás esa vida, de martirio, que ha llevado, en el pecado, y esta noche, Jesucristo, ha llegado, como la puerta de esperanza, en este lugar, joven, por este lado, yo sé, que tu corazón, esta noche, está entendiendo, yo sé, que por este lado, hay personas, que entienden la palabra, que si lo creen, pero lástima, no toma, el Señor es su vida, que puede levantarse, vamos a mirar, Cristo conoce, amigo, Él conoce, tu situación, Dios conoce, tu vida, como estás viviendo, Dios conozco, tu vida, Dios conozco, como has caminado, que problemas, tienes, en la vida, que cosas, ha pasado, en tu vida, Dios no sea mío, pero hoy, ya Cristo lo sabe, y como lo sabe, Cristo, oye, esta palabra, Apocalipsis, capítulo 3, vamos a mirar, oye, la palabra, capítulo 3, del libro de Apocalipsis, y el versículo es, el versículo 8, yo conozco, tus obras, he aquí, he puesto ante ti, una puerta abierta, dice que Dios conoce, tus obras, oye, amigo, lo que has hecho, que has vivido, la vida, que has cometido, en la vida, en este lugar, en este país, o en otro país, yo conozco, tus obras, dice el Señor, pero a pesar, de todo ello, oye, amigo, que Él conoce, tu vida, conoce, tus obras, hay una puerta abierta, para ti esta noche, hay una puerta abierta, no te quedas encerrado, en el valle de Turbación, hay una puerta abierta, para ti esta noche, Cristo dice, yo conozco, tus obras, hay una puerta abierta, amigo, será posible, que te vas a quedar encerrado, otra vez, y ese, ese valle, de acorde, de Turbación, de tu vida, no vas a salir, no vas a entrar, pura puerta esperanza, hay un hombre, por este lado, yo sé que lo hay, pero levántate, no te vas a quedar, en el pecado, es el último mensaje, terminamos, esta noche, oiga, terminamos, habrá un creyente, caído, en el pecado, yo sé que lo hay, hay un creyente, un día, que Dios, te sacó al valle, de Veraca, del diablo, te metió, en el valle de Turbación, amigo, pecador, creyente, caído, en el pecado, un día, caís, otra vez, y te has turbado, tu vida, se aturbó, como el rey Saúl, pero en esta noche, amigo, levántate, cristiano, caído, en el pecado, has llorado, en el pecado, pero en esta noche, Cristo, dice, yo conozco, todo, lo que has hecho, yo conozco, todo, lo que has hecho, te dice, Cristo, por este lado, pero sin embargo, hay una puerta abierta, para ti, quieres entrar, señorita, vamos señora, no cristiana, que ha caído, en el pecado, pero que esta noche, ya no desea, seguir esa vida, pecaminosa, esa vida, llorando, en el pecado, Cristo, tiene una puerta, de esperanza, esta noche, quiere levantarte, vamos, no llores, tu corazón, llora, y el pecado, tu alma, desea, amigo, esta noche, tu alma, Daniela, desea, levantarte, hay alguien que no te deja, el diablo, te detiene, Satanás, te detiene, el diablo, te lanza miedo, mentira, que dirán, pero esta noche, levántate, amigo, la puerta de esperanza, te está esperando, la puerta, oye bien, te está esperando, Cristo, que vas a hacer esta noche, te vas a quedar, yo no aguanto a creer, que te vas a quedar, amigo, yo sé que por este lado, hay personas que desean, levantarse, levántate, joven, un paso te falta, no te vas a quedar, no te vas a estar llorando, para tu casa, hay aquel que se va llorando, para su casa otra vez, turbado, y el pecado, levántate esta noche, esta la puerta de esperanza, esta noche, esperanza en tu vida, Cristo dice, oye amigo, yo soy, la puerta, oye bien, esta noche, hay esperanza, para aquel, que está ante los vivos, y ha muerto, se acabó, la esperanza, hay una puerta de esperanza, hay que tener vida, que vas a hacer esta noche, por este lado, el tiempo se termina, el tiempo se va, son pocos los minutos, que está quedando, que es levantarte, amigo, vamos, decírate, no te quédes, aquí hay jóvenes, que tal vez se crecieron, en clases bíblicas, en Guatemala, y otro país, lamentablemente, el pecado, te ha arrastrado, el pecado, te ha turbado, te recuerdas, cuando papá, te llevaba a las conferencias, te recuerdas, cuando tu madre, te llevaba, a las conferencias, oye jovencita, hoy te apartaste, de los caminos de Dios, pero esta noche, hay una puerta, de esperanza, la puerta está abierta, la puerta está abierta, hay un peligro en tu vida, hay dos peligros, en la vida, de la persona, y esta noche, voy a, a explicarte, hoy la puerta, esperanza, te está esperando, para que te levantes, para que vengas, no te quedes amigo, no ten cuidado, porque hoy pueda, que pierdas esa, oportunidad, oigamos que dijo Cristo, vamos terminando, vamos a ver lo que dice, el evangelio de Lucas, soy amigo, en el capítulo 13, versículo 24, esforzados, a entrar, por la puerta angosta, porque os digo, que muchos, procuran entrar, y no podrán, después que el padre, familia, se ha levantado, y se ha levantado, la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, háblenos la puerta, que usted dirá, no sé, no te conozco, pero esto, y se forzados, a entrar, oiga amigo, después es esta noche, el diablo dice, no lo hagas, pero, ¿cuál es esta noche? y de que ustedes forzados, a entrar, por la puerta, oiga, porque aquel día, si queréis que esta noche, y aquí ahora esto, viene, por la iglesia, amigo, las señales, se están cumpliendo, Israel, está en guerra, Israel, es el reloj del mundo, oiga, el reloj de los tiempos, es Israel, la higuera, es Israel, Cristo dice, cuando veis que la higuera, su rama está tierna, y comienza sus hojas a brotar, sabéis que el verano, está cerca, así también, cuando oigáis, de estas cosas que pasa, en el medio oriente, con Israel, conocer, que Cristo está pronto, para venir, a llevar a la iglesia, ya que Cristo viene a mí, y Cristo viene, a levantar, a la iglesia, la iglesia se va, la iglesia se va, te vas a quedar, hijo de creyente, tus padres, tal vez se murieron, están con Cristo, o te vas a quedar, esta noche, que vas a hacer, vas a levantar, o te vas a quedar, y el Cristo viene, a levantar a la iglesia, antes que Cristo venga, en el nombre de Jesucristo, amigo, levántate esta noche, vamos, no te vas a quedar, en el pecado, que se quede el pecado, que Cristo viene, para una iglesia, santa, pura, que estaba esperando, que Cristo, te vas a quedar, amigo, y el pecado, yo sé que la palabra, ha tocado tu alma, levántate jovencito, deja el miedo, deja la vergüenza, en esta noche, si sientes miedo, de levantar, pegar, a este lugar, ahí, en tu cielo, y te acudí, ahí clama a Dios, por misericordia, deja la vergüenza, deja el miedo, amigo, pecador, creyente, caído, en el pecado, ya no llores más, ahí no estás, ahí, levántate, arrodíllate, vamos, el tiempo se termina, están quedando, cinco minutos, amigo, terminamos, esta noche, esta grata reunión, hay aquel, que se va a quedar, en el pecado, hay dos pedidos, en tu vida, ya sea que Cristo, venga, a levantar la iglesia, o la muerte, viene, se acabó, la esperanza, en tu vida, pero esta noche, hay una puerta, de esperanza, hay una puerta, de esperanza, levántate, esta noche, ya no llore, toda esta noche, amigo, pecador, que le pasa, yo sé que su alma, está esta noche, sintiendo, que le pasa, vamos, amigo, no te quedes jovencita, por este lado, a ver, señora, que le pasa a usted, quiere ser salva, levántese, esta noche, la palabra de Dios, ha tocado su alma, que va a hacer, se va llorando, para su casa, o se va a levantar, ay, arrodíllese, yo sé que la palabra, ha tocado su alma, quiere ser salva, su corazón, está llorando, esta noche, porque quiere, oye bien, alcance de esa ambición, pero su cuerpo, no quiere, Satanás quiere, matarla, el diablo quiere, lanzarla al fuego, pero Cristo te llama, a una puerta, de esperanza, la jovencita, la señora, por este lado, una cristiana, que por años, ha caído, en el pecado, pero que hoy desea, regresar, y entrar por esa puerta, de esperanza, lo puedes hacer, ahí jovencita, ahí señora, no se quiere llorar, en el pecado, bueno señores, cada minuto que pasa, te estás alejando, del señor, cada minuto que pasa, estás perdiendo, la bendición de tu vida, que vas a hacer amigo, lo vas a aceptar, o te vas a quedar llorando, en el pecado, yo sé que por este lado, hay hombres que desean, levantarse, hay personas, que anhelan, de ir a Cristo, para dejar esa vida, de turbación, para allá, para allá, lo que el hombre te llama, es que no podrás hacer aquello, y lo otro, es lo que el diablo, te está diciendo esta noche, y por hacerle caso, al diablo, lo que quiere es, que la muerte te alcance, y te vas al infierno, y más tarde, hay que lamentarle tu vida, cuando el diablo, oye bien, se da cuenta, vas a llorar amigo, pero esta noche, que vas a hacer, levántate, tres minutos queda, el tiempo se va, tres minutos amigo, y es tu lugar, alivete esta noche, ayer olvídate, que les pedirás, que un día, vendrás a Cristo, cuando ya no estará la iglesia, la puerta, estará cerrada, esa puerta de esperanza, ya no, será una turbación en tu vida, pero esta noche, en el nombre de Jesucristo, de Nazaret, quieres ser salvo, que llora a Cristo, y arrodillate amigo, allá en tu lugar, ya no llores, y el pecado, las lágrimas, no te van a salvar, arrodillate, clama a Dios, por mi sedicorio esta noche, Él te quiere perdonar, no te vas a quedar, en ese valle, turbado del pecado, Cristo te da una puerta, de esperanza, para que salga, para que entres, a la puerta que es Cristo, lo quieres hacer, yo sé que si quieres, esta noche, amigo, que vas a hacer, esta noche, aceptas a Cristo, o lo sigues obedeciendo, a Satanás, el diablo, que vas a hacer, con la gracia de Dios, lo vas a aceptar, o te vas a quedar, dos minutos quedan, bueno señores, vamos a invitar, por último, por este lado, a una jovencita, la señora, ya no llores señora, vamos esta noche, yo sé que la palabra, ha tocado a su alma, ahí es su lugar, jovencita, vamos señora, arruinase esta noche, que le pasa, el miedo, la vergüenza, Satanás, te está asustando, el diablo, te lanza, pensamientos, la huerta esperanza, te está esperando, vamos esta noche, a ver, levántate ánimo, no te quede llorando, en el pecado, te vas a quedar, te vas a quedar llorando, un día, te vas a lamentar, vas a desear, pero sería, que más a la tarde, bueno señores, el tiempo se termina, vamos a invitar, por este lado, invitación última, por este lado, un minuto queda, en el minuto que queda, hay aquel que se va a quedar, en el pecado, en el minuto que queda, amigo, levántate, escapa por tu vida, no mires tras ti, escápate, escápate, que se vaya, de tu razón, en tu vida, escápate ahí, vamos esta noche, que vas a hacer, el tiempo se termina, hay aquel, que se va a quedar, el pecado, ay amigo, vamos esta noche, arrodíllate, el Señor te llama, una persona, que no quiere esa vida, pecaminosa, que se vea esta noche, ay arrodíllate amigo, vamos, levántate, y te irás, para tu casa, feliz, dichoso, pero así como te vas, estás en peligro, te vas llorando, tu corazón está triste, tu espíritu está triste, amigo, pero esta noche, el valle de acol, te vas a quedar turbado, pero la puerta de esperanza, vamos, esta noche está, para ti, que vas a hacer amigo, lo vas a aceptar, o te vas a quedar, ahí esta noche, basta yo amigo, si el mundo has caminado, y todo lo que has probado, te ha fallado, pero Cristo no te falla, todos tus amigos te fallan, tus parientes te fallan, pero Cristo no te falla, ahí arrodíllate, ahí confiésale, que eres un pecador, ayer esta noche, en los últimos segundos, que desea, escapar, entrar, por esa puerta de esperanza, que es Cristo, lo quieres hacer amigo, ahí, arrodíllate esta noche, no lloro, en el pecado, vamos, levántate, yo sé, yo sé que hay personas, esta noche, que desean, de lo contrario amigo, no sé, que te pasará mañana, para mañana, no te da esperanza, porque saliendo a este lugar, te puedes hallar, con la muerte, porque Cristo viene, se acabó, la esperanza, se terminó, la oportunidad, hay aquel, que sea amigo, estás escogiendo, esa atribución, en tu vida, te estás quedando, encerrado, en ese valle, esturbación,